Tengo un marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de verte vivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más, 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 más ¡Arriba buenas noches! Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda entre ti Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que ese amor crezca más ¡Oye! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oye! ¡Chao! ¡Oye! Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que ese amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que ese amor crezca más ¡Oye! ¡Arriba! ¡Oye! 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 ¡Arriba! ¡Oye!